En el estado Laramane se ha activado un dispositivo de búsqueda para dar con los autores del homicidio del sargento segundo César Leobardo Camacho de 49 años de edad, asesinado y desarmado cuando llegaba a su casa en el sector Andrés Castillo de Barquisimeto. Dos de sus hijos también son policías. Testigos del crimen identificaron a dos jóvenes como los homicidas y los compañeros del caído están esperando una orden de la Fiscalía del Ministerio Público para capturarlos. ¡Gracias!